El Correo 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 Y tomámosle, estás con una loteña, papá Las chicas soleras haciendo palmas arriba y arriba Fue temprano a correr un frío, a recogendarle a ti Hacemos yo en el que ves, yo no sé a dónde pasará Alguna luz al corazón Hoy en mi zona me morí, que me ha contado cosas de ti Una caratita le quedó, diciendo que te casarás Y que no falta tu boca Tomá las palmas arriba a la plata Y tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu tensión Cada letra que hay de ti, para ti, para ti mi corazón Taljetita de invitación, prueba, prueba de tu tensión Cada letra que hay de ti, para ti, para ti mi corazón Gracias, buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!